Paco y en el mundo, un juez federal denegó la solicitud de Joaquín El Chapo Guzmán para que se le juzgue de nuevo debido a una supuesta mala conducta de miembros del jurado en su caso. El juez Brian Cougar emitió una orden de 45 páginas en la que explica que se debe respetar la decisión del jurado de declarar a Guzmán culpable de 10 cargos relacionados con el tráfico de drogas. Hace unos meses, los abogados de Guzmán pidieron una audiencia judicial para sentar las bases de un nuevo juicio. Será el próximo 17 de julio cuando se conozca la condena que tendrá que cumplir El Chapo.